Bueno, Pablo, te agradecemos nuevamente por estar aquí en nuestro espacio de Giramundo TV. Sabemos que están con bastante trabajo. Que nos puedas contar el trabajo que vienen haciendo ustedes desde Epidemiología en Alpargata, de la Fundación Salud Inclusiva. ¿Las condiciones del sistema sanitario de nuestra provincia previos a lo que fue de acatar esas medidas nacionales y hacer el aislamiento durante este periodo largo y esto? ¿Cómo se va a arrancar charlando por ese informe que sacaron ustedes allá por el 21 de mayo? Sí, nosotros venimos haciendo todas las semanas, que lo publicamos los días viernes, un informe para mostrar la situación crítica realmente en la que está nuestra provincia en lo que se refiere a la ocupación de las camas, tanto a nivel provincial, que nosotros ahí hacemos una diferencia desde una mirada crítica de lo que informa la provincia y dice cuál es la ocupación en el Gran Mendoza y a nivel provincial, pero en ese promedio que si bien viene estando ya hace más de 5 o 6 semanas por encima del 90%, encontramos que hay hospitales como por ejemplo el Hospital Central, el Hospital Lago Madure, que son los principales hospitales y terapias del Gran Mendoza, que llevan más de 5 semanas con el 100% de sus camas ocupadas, las principales clínicas y hospitales privados también del Gran Mendoza en la misma situación, el Hospital del Carmen, hospital propio de la hora social de los empleados públicos, con el 100% de ocupación, lo cual quiere decir que los afiliados de OSEP no tienen posibilidad de ser atendidos hoy en su propio hospital, en el Valle de Uco, yo vivo en Tunudán, el Hospital Escarabelli, que es el de referencia en la región, también hace 5 semanas que viene con sus 12 camas de terapia intensiva todas ocupadas, el sur de la provincia, el Hospital Sestacop también, nosotros lo venimos planteando, la necesidad de que el gobierno provincial aclare qué va a suceder llegado el momento que no quede ninguna cama, a qué dos personas mendocinas y mendocinos que tienen como única cobertura el Estado, el hospital público, si van a poder acceder en el caso de que no quede ninguna cama, y cómo va a ser ese acceso, por ejemplo, a una cama en el hospital privado, entendiendo que en este contexto todas las camas deberían ser de disponibilidad para cualquier mendocino y mendocina que lo requiera. También el personal de salud, el personal de los trabajadores y trabajadoras de la salud de las terapias intensivas, con situaciones muy críticas, porque se han ido incorporando, aumentando muchas camas de terapia, pero obviamente el personal no se puede sumar porque los médicos terapistas, los enfermeros y enfermeras de terapia, kinesiólogos, son un recurso humano muy formado, muy calificado y muy acotado en cantidad. Acá en la provincia entonces empiezan a haber situaciones en estos últimos días, por ejemplo, en el Hospital Sestacop de San Rafael, ha habido reclamos de los médicos residentes de ginecología, clínica médica, distintas especialidades de la medicina que no tienen nada que ver con los cuidados intensivos y que por esta situación están haciendo guardia en las terapias y reclaman que se les dé alguna formación, con situaciones críticas que lo relatan ellos mismos, como por ejemplo, tener que intubar a una persona en la terapia a través de una videollamada de que algún médico terapista que justo no está de turno les explica cómo hacerlo. Digo, esto también demuestra y explica por qué hay también mayor cantidad de personas que están muriendo en nuestra provincia, un dato que la verdad que es muy triste y que hace una semana aproximadamente la ministra de Salud de la provincia, después de mucho tiempo de tratar de hacerse los desentendidos, terminó reconociendo que lamentablemente de tres personas que entran a una terapia intensiva, dos están falleciendo hoy en día, lo cual nos ubica en la tercera provincia en nuestro país con mayor cantidad de fallecidos, que al menos a nosotros desde nuestra fundación nos parece un dato que es alarmante y en ese sentido nosotros venimos planteando que no se puede naturalizar la muerte. ¿Ustedes cómo analizan esa perspectiva desde el Ministerio de Salud que se ha manifestado en esta ponencia que hizo, esa defensa que hizo la ministra de Salud? Bueno, sí, cuando uno escucha hablar a la ministra de Salud, que tampoco suele dar muchas declaraciones y mucha información, al igual que cuando uno escucha al gobernador provincial, es preocupante de la forma que hablan sobre la situación sanitaria como si ellos no fueran los responsables de establecer y llevar adelante la estrategia para preservar la salud y la vida de las mendocinas y mendocinos mientras sigue avanzando el ritmo de vacunación en estas últimas semanas que viene llegando una buena cantidad de vacunas, se van anunciando nuevos convenios, quizás adquiramos otra vacuna como puede ser la que se está produciendo en Cuba, otras vacunas de China, la llegada de dosis de AstraZeneca de las que se produjeron acá en Argentina y que se han terminado de envasar en México y que ha hecho que vaya acelerándose el ritmo de vacunación, que permite seguir vacunando prácticamente a toda la población de riesgo con estos anuncios del gobierno provincial de hace unos días de que ahora ya se habilita la vacunación para los mayores de 18 años con comorbilidades, con algunas patologías, pero cuando uno escucha las declaraciones parece que hay otra realidad, lo que importa es una cuestión política electoral y pareciera de querer llevar la contra a una estrategia nacional donde lo que se pone en juego no es ni, o sea, donde lo que se tiene en cuenta no es ni la salud ni la vida, sino que pareciera que es una especulación más de encuestas, de cuestiones electorales, que realmente resguardar la salud y la vida. De hecho nosotros, desde nuestra fundación, el viernes pasado, el viernes 28 de mayo, junto con distintos sectores de la sociedad, como la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza, el Sindicato de los Trabajadores de la Sanidad de Mendoza, Sindicatos de la Salud de Mendoza, distintos sindicatos y espacios que agrupan a trabajadoras y trabajadores de la salud, círculos de profesionales de la salud, organismos de derechos humanos, sectores de la iglesia como los curas en la opción por los pobres, y espacios académicos de la cultura y distintos sindicatos de nuestra provincia, elevamos una carta abierta justamente al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, que titulamos No se puede naturalizar la muerte, donde le pedimos, sugerimos, que tome las medidas adecuadas, que no mire para otro lado, porque el día lunes daba a vencer las restricciones estas preestablecidas, y es una, la verdad que es una irresponsabilidad, me parece que esa es la palabra, que mientras, esta semana que cerró, se registraron más de 6.500 casos confirmados, en casi un mes fallecieron en nuestra provincia durante mayo, 731 personas, o sea, 731 mendocinas y mendocinos, que da un promedio de 25 personas que fallecen por día. En estos casi cinco meses que vamos del 2021, ya vemos 1.324 fallecidos, que ya superó los 1.250 de todo el año 2020, la verdad que parece una irresponsabilidad y un desprecio también, por la salud y la vida, anunciar que el lunes vuelve la presencialidad a las escuelas, que volvemos a como estábamos hasta hace 10 días. Es decir, bueno, a partir del lunes volvemos a como estábamos antes, pero lo que quieren decir también es volvemos a que se siga muriendo mucha más gente, que se contagien los que se tengan que contagiar, bajo un eslogan de mantengamos Mendoza abierta. Que una semana no era suficiente para tratar de descomprimir el sistema sanitario. Y así tan rápido volver a anunciar desde diferentes áreas del gobierno de que se vuelve a liberar todo, de que esta cuestión de decir que seguir insistiendo con que en las escuelas los contagios no existen los minimizan y que la opción es la clase presencial. Esto ya como para cerrar, qué análisis o qué balance nos puedas hacer en torno a eso y cuáles son las propuestas que ustedes se plantean desde esta gran mesa de sectores y organizaciones, sindicatos que han terminado firmando esta carta abierta al gobernador. Bueno, sí, justamente en la carta abierta le pedimos que mantenga restricciones, que lo que necesitamos es tiempo para poder ganarle con la vacunación al virus. Por eso uno pide extender estas restricciones, que como vos decís, una semana no termina de alcanzar. Y por el ciclo del virus, que lo ponemos explícitamente en la carta, el ciclo del virus tiene unos 14, 20 días. O sea que si se levanta el lunes estas restricciones, recién a fines de la semana que comienza, se va a poder estar evaluando el impacto de las medidas en la disminución de casos y en que se empiece de a poco a descomprimir el sistema sanitario que es necesario. Y le reconocemos al gobierno provincial que ha venido avanzando, extendiendo la cantidad de población, sobre todo de riesgo, que se está vacunando. Entonces le hacemos ver que sería una irresponsabilidad, por decirlo de alguna forma elegante, arriesgar la vida de muchas mendocinas y mendocinos por abrir un poco más durante estos días y poner en riesgo personas que en los próximos días se van a estar vacunando. Explícitamente pedimos que continúe la virtualidad en la educación, que me parece que acá hay que remarcar que no es que no hay educación o que no hay clases, sino que se ha tenido que adoptar esta modalidad virtual, pero las clases se siguen dando, que genere una estrategia de búsqueda activa, de testeos en el territorio, haciendo una búsqueda activa para poder aislar a tiempo y contener los contagios, a la vez que le sugerimos que adopte estos aislamientos selectivos, planificados, intermitentes, como este confinamiento que se estableció, como una medida, una herramienta para seguir usando mientras se va avanzando con la vacunación. Es necesario que el Estado provincial genere herramientas políticas, económicas y sociales para asistir a los sectores más perjudicados y vulnerados, da sea los sectores que generan empleo, sectores empresariales, pequeñas y medianas empresas, como aquellos sectores populares que por el confinamiento necesitan un fuerte respaldo del Estado para poder resguardarse, preservar su salud y su vida, pero poder seguir alimentándose, cubriendo las necesidades básicas. Bien, Pablo, te agradecemos mucho por estos minutos para Giramundo. Bueno, agradecerles a ustedes por mostrar esta otra cara de lo que pasa en nuestra provincia, como ustedes decían, los números las provincias los tiene, pasa que hace una lectura distinta y acomoda los números y un uso político quizás de esa situación. Y por último, seguir apelando a la solidaridad, porque no es la responsabilidad individual desde una cuestión del individualismo, sino que es un acto solidario el cuidarnos, porque cuando nos cuidamos cada uno de nosotros en realidad estamos cuidando al que tenemos al lado y de esta situación crítica el Estado es el principal responsable, en este caso a nivel provincial, de cuidarnos, pero bueno, también nos tenemos que cuidar desde la solidaridad. ¡Gracias!